Los cinco luchadores que fueron expuestos en redes sociales y revelaron su identidad. En el mundo de la lucha libre, la identidad de un luchador enmascarado es un secreto fundamental que muchos luchadores guardan con gran celo. Sin embargo, las redes sociales han cambiado la dinámica y, en varias ocasiones, luchadores que se ocultan detrás de una máscara han sido expuestos involuntariamente. A continuación, te presentamos un listado de cinco luchadores que fueron desenmascarados en situaciones inesperadas y de manera muy pública. 5. El elegido. El luchador originario de Monterrey, conocido como El Elegido, fue expuesto de una forma completamente inesperada y ajena al mundo de la lucha libre. El incidente ocurrió cuando su arrendador, sin conocimiento de la identidad de su inquilino, decidió exhibirlo públicamente a través de Facebook. Según el rentero, El Elegido había dejado de pagar la renta de su departamento por varios meses, lo que lo llevó a compartir en redes sociales fotografías de su identificación oficial como evidencia. Lo curioso del caso es que el rentero no sabía que se trataba de un luchador, pero rápidamente los usuarios en las redes identificaron al hombre de la fotografía como El Elegido. Aunque las imágenes originales se eliminaron, la exposición ya había ocurrido y, durante algún tiempo, el rostro del luchador fue objeto de discusión en varias plataformas. Hoy en día ya no quedan rastros de esta exposición en la red, pero el incidente dejó huella en su carrera. 4. Tinieblas Jr. El caso de Tinieblas Jr. fue una de las revelaciones más impactantes de los últimos tiempos. Un canal de YouTube se dedicó a desenmascarar a varios luchadores en busca de vistas y suscriptores. Aunque muchos de los luchadores que aparecieron en estos videos ya habían revelado su identidad previamente o eran fácilmente reconocibles, la revelación del rostro de Tinieblas Jr. tomó a muchos por sorpresa. Hasta ese momento no había registro alguno de su rostro y el misterio que lo rodeaba se mantenía intacto. Sin embargo, este canal logró obtener una imagen del luchador sin su máscara, lo que causó una gran conmoción en la comunidad. Aunque no hubo repercusiones para el canal que realizó la revelación, el daño ya estaba hecho. Y Tinieblas Jr. se unió a la lista de luchadores que vieron su identidad expuesta en las redes sociales. 3. Místesis Jr. Uno de los casos más recientes es el de Místesis Jr., cuyo rostro fue revelado en una situación de conflicto personal con su expareja, la también luchadora Keira. Tras un desacuerdo familiar, Keira decidió compartir una imagen del luchador sin máscara a través de sus redes sociales. Según Keira, Místesis Jr. había desaparecido con su hijo sin su consentimiento, lo que la llevó a tomar la decisión de exponer públicamente su identidad como una forma de llamar la atención sobre la situación. El incidente generó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de lucha libre, ya que la identidad del luchador había sido cuidadosamente protegida hasta ese momento. A pesar de que Keira mencionó que se asesoró legalmente para compartir la imagen, el impacto de esta exposición fue significativo y puso en entredicho la privacidad de Místesis Jr. en su vida personal y profesional. 2. Rayo de Jalisco. El caso de Rayo de Jalisco es otro ejemplo de cómo la revelación de una identidad puede estar vinculada a conflictos externos a la lucha. En este caso, una promotora pequeña utilizó las redes sociales para denunciar un supuesto fraude cometido por Rayo de Jalisco, quien, según la empresa, no cumplió con su compromiso de participar en un evento. La promotora acusó a la leyenda de la lucha libre de no presentarse a la función, a pesar de haber recibido su anticipo y tener cubiertos los gastos de transporte y hospedaje. En su mensaje, la promotora no solo lo criticó públicamente, sino que decidió exponer su verdadero nombre, dejando al descubierto la identidad de una de las figuras más respetadas de la lucha libre mexicana. Aunque el luchador no se ha pronunciado al respecto, el incidente sigue generando controversia entre los aficionados, quienes consideran que la promotora cruzó una línea al exponer a una leyenda del pancracio de esta manera. 1. Atlantis. Atlantis, uno de los íconos más grandes de la lucha libre mexicana, también fue víctima de la revelación de su identidad en redes sociales. En este caso, una página de lucha libre, en su afán de ganar seguidores y popularidad, consiguió acceso a una licencia de luchador que contenía la información personal de Atlantis, incluyendo una fotografía sin máscara. Sin reparar en las consecuencias, la página decidió compartir esta información en Twitter, exponiendo al luchador ante miles de personas. Aunque la publicación fue eliminada poco después, el daño ya estaba hecho, y muchos aficionados vieron el rostro del ídolo. Atlantis, a lo largo de su carrera, había logrado mantener su identidad en secreto, por lo que este incidente fue un golpe fuerte para su legado. A pesar de la gravedad del hecho, no hubo consecuencias para la página que compartió la información, y el legado de Atlantis sigue siendo uno de los más respetados en la lucha libre mexicana. Estos casos nos muestran cómo las redes sociales han cambiado la manera en que se maneja la privacidad en la lucha libre, exponiendo en ocasiones a luchadores que durante años protegieron su identidad. Sin duda, la importancia de la máscara en la cultura de la lucha libre sigue siendo clave, pero las circunstancias de estos luchadores nos recuerdan que la era digital ha traído consigo nuevos desafíos para mantener el misterio que rodea a estos personajes. Gracias. 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 Gracias.